Mario Ábalos, candidato a Secretario General por la Lista 10 Violeta, Agrupación Todos Unidos del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Rosario. Un gusto que estén en el programa. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, 29 de julio, elecciones en el gremio. Comentanos más al respecto. El 29 de julio, de 8 a 18, se realizarán las elecciones. Va a haber 122 urnas distribuidas entre todas las reparticiones de la Municipalidad de Rosario, entre las distintas secretarías, con la posibilidad de que todos los compañeros y las compañeras puedan participar del acto electoral. Votan los 14.080 afiliados, son 11.580 activos y el resto pasivos. Como sabemos en el Sindicato de Trabajadores Municipales, los pasivos siguen siendo parte de la familia municipal. ¿Cuántos afiliados son? Repetime. Son 11.580 afiliados activos y 3.000 afiliados pasivos. O sea que casi 15.000 aproximadamente. Casi 15.000. Casi 15.000. El gremio más grande de la ciudad de Rosario. Claro, desde ya. ¿Por qué se decidieron a participar con la agrupación Todos Unidos? Empezamos hace tres años atrás conformando la agrupación, las bases de la agrupación, trabajando cada una en las reparticiones, en cada una de las subsecretarías, viendo las problemas... Recordemos para aquellos que nos traen tanto que, según la ley vigente del gremialismo sindical, tenés que armar una agrupación. Si vos querés presentarte para ganar la Secretaría General, armás una agrupación, seguís ciertos pasos, y después te presentás a una compulsa, a una interna, y si salís vencedor, obviamente te quedás con la Secretaría General del gremio. Exacto. O sea, el actual estatuto de banda, eso que vos estás diciendo, nosotros nos agrupamos primero como un grupo de compañeros y compañeras, asistiendo a los compañeros que por ahí estaban en las peores condiciones, con asistencia legal, asistencia alimentaria, y después empezamos a dar ese paso siguiente, a decir, bueno, ya que nos agrupamos, que venimos de diferentes reparticiones, de las diferentes secretarías, ¿por qué no conformamos con la idea y la impronta que venimos trabajando una agrupación de cara a las elecciones del 2024? Estoy hablando del año 2019. Claro. ¿Surgieron las... O sea, no hay algo de un día para otro, trasnochado, digamos, que se levantaron y dijeron, vamos a armar una agrupación, sino algo planificado con la elección? No, algo totalmente planificado. Inclusive, nosotros tenemos una propuesta general y una propuesta por cada una de las secretarías, por cada una de las reparticiones de esa secretaría, nos tomamos el trabajo en las recorridas, no solamente hacer... siempre dijimos, hicimos una militancia y una expansión responsable, haciendo el estudio de cómo estaban las reparticiones, cómo estaban las condiciones de trabajo de los compañeros y las compañeras, de qué manera estaba su situación de revista, qué situación de categoría, los adicionales, y fuimos haciendo, levando un informe con el propósito de que si el 29 de julio la familia municipal nos elige como conducción, ya el 30 por raro nos va a trabajar con todas las armas que tenemos. ¿Cómo es la situación del municipal promedio? Digo, no, sé que hay algunos que estarán en una categoría más alta, otros en una categoría más baja, pero del municipal promedio, la gente... Ah, no solamente del municipal, creo que el empleado público, imagen a la que han ayudado seguramente varios dirigentes sindicales, y seguramente también en los medios de comunicación, y el flujo de los medios de comunicación, pero la gente piensa que el empleado público es alguien que no hace nada, cobra un sueldo por no hacer nada, trabaja pocas horas, trabaja 6 horas, en comparación con el empleado del rubro privado, del ambiente privado, donde trabaja 8 horas o más, 10 o 12 a veces, cobra menos, no tiene la estabilidad laboral del empleado público, en este caso el empleado municipal. ¿Cuánto de cierto hay y cuánto no para el trabajador municipal de Rosario? Lo único de cierto es cierta estabilidad laboral. Después el... Que no te pueden echar con el cambio de gobierno, hablando. Y sí, o sea que... ¿O no deberían poder echar? No deberían, sí pueden perseguirte, sí pueden hostigarte, que eso está mal. Por eso te decía, tiene un grado de verdad y un grado no tanto en el tema de la estabilidad laboral. Lo que sí es real es que la municipalidad de Rosario tiene hoy 13.000 trabajadores en calidad de brindar servicios para una ciudad que somos más de un millón y medio de habitantes. ¿Esto es poco o mucho? Es poco. Es poco. Ajá, ¿cuántos trabajadores municipales debería haber? Y debería haber, en este momento, si hay 1.800.000 habitantes, como dictamino el último censo, tendría que haber 18.000 trabajadores municipales activos de planta. ¿Y dónde ves vos que hace falta más presencia? ¿En distritos? ¿En centros de salud? No sé, pregunto. ¿En dónde hace falta más presencia? Sí, en los distritos, en los centros de salud. La descentralización, digamos. Es que el proyecto de descentralización ha sido un proyecto que realmente ha sido muy bueno. El tema es que se ha abandonado en el tiempo. Por ejemplo, vos cuando... Recordemos también, el proyecto originariamente de Agustín Rossi, que después lo va a tomar el socialismo y lo va a implementar con la famosa división en distritos. Exacto. División administrativa en distritos. Pero que no es solamente la división administrativa, sino que está la parte territorial, sino que está la parte del deporte, está la parte de control y convivencia. O sea, en el territorio convive todo. También está en los centros de salud, está en los centros de convivencia barrial. O sea, es amplio lo que es el territorio. Y hay muchas carencias, carencia de personal, carencia de recursos. Las instalaciones no están en las mejores condiciones. Entonces, vos imagínate que trabajan en una situación donde está el termómetro social en lo más alto, en los barrios más marginados, en las zonas más marginadas, y necesitan justamente de tener las mejores condiciones de trabajo, estar en las mejores condiciones de revista, y no, no es lo que pasa. Muchos servicios, hoy por ejemplo recorríamos varios centros de salud donde redoblan los esfuerzos para poder atender al ciudadano y a la ciudadana, porque hay carencia de enfermeros, hay carencia de mucamas, de mucamos, no hay la cantidad de médicos para cubrir los servicios, las demandas muy altas. Lo mismo pasa en los centros de convivencia barrial con la comida, que le dan a la ciudadanía. Siempre hay que acordarse que en el proyecto de descentralización, el compañero y la compañera municipal es la primera cara del Estado. Entonces, lo que está mostrando el Estado es lo que se está viendo en ese momento. Y si no fuera por la profesionalidad, y la entrega, y la convicción, y sobre todo la vocación de los compañeros y las compañeras municipales, habría lugares que directamente ni abrirían. Van con trompezo pesado, Antonio Rander, el tocayo, que es que van por otro mandato más, al frente del gremio. Bueno, ¿qué análisis hace de la gestión de Rander? ¿Cuántos años hace que está Rander en el gremio? Y él está de secretario general, luego de que falleció el compañero Néstor Ferraza, y viene desde la gestión de Néstor Ferraza, cuando asumieron en el año 92, después de ganarle las elecciones, las segundas elecciones, a Bianchi. ¿A muchos años? Sí, ya hace 30 años, justamente. 30 años, 30 años. ¿Qué análisis hace de la gestión de Rander? ¿Representa al trabajador municipal? ¿No la representa? Mirá, la análisis que hacemos... ¿Se siente representado como municipales? Hoy, hoy no. Hoy no los municipales. Yo creo que los municipales dejaron de sentirnos, porque yo soy municipal, dejamos de sentirnos representados una vez que falleció Ferraza. Ferraza trabajaba con las bases, estaba en el territorio, iba cada uno en las reparticiones, estaba con el compañero y con la compañera, era un dirigente muy empático, era un dirigente... Caminaba, lo que se llama, caminaba el territorio. Caminaba, su vocación era ser gremialista, en defensa de los compañeros y las compañeras, no tenía aspiraciones de poder, siempre en el territorio, siempre con las bases, siempre en el lugar de trabajo. Cuando fallece Néstor, se perdió eso. Rander no camina, no tiende el municipal, ¿cuál es el problema? No, no, o sea, la conducción actual, yo no quiero caer sobre una sola persona, porque se vuelve personalista, la conducción actual ha dejado mucho... No, pero es tu competidor. Sí, sí, ha dejado mucho el territorio, ha dejado mucho las bases, se usan los famosos tapadores de olla para los problemas y no van a donde está el problema a buscar la solución. Los compañeros y las compañeras, por ejemplo, en mi repartición, deporte, es muy normal que en el verano exploten los polideportivos y haya situaciones de inseguridad, situaciones de peligro, compañero y compañera que están cumpliendo horas de más porque no hay personal para cubrir la temporada y nunca lo vimos recorrer un polideportivo, lo mismo te dicen la gente de los centros de salud, es como que se enquistaron dentro del sindicato y el compañero tiene que ir ahí para buscar la solución de los problemas, cuando en realidad el dirigente tiene que ir donde están las bases, donde está el problema. Pablo Jaque, el intendente desde el año 2019, que formaba parte de la gestión del socialismo, pero terminó reemplazando a Mónica Fein, hoy ya con otro partido, con otro armado, pero está teniendo un discurso duro hacia el trabajado municipal, hacia el empleado público de la ciudad de Rosario. ¿Pensás que el sindicato o la militancia sindical, en este caso, debería ir más a fondo en reclamo contra hacking, salir a cuestionar esto o no? Mirá, el discurso es duro cuando es un discurso. La realidad es el empirismo. Yo, si fuera secretario general, le diría a Pablo, vení, acompáñame, vamos con registro y recorremos las reparticiones. Mirá cómo están trabajando los compañeros, las compañeras. O sea, esto, tienen que estar bien. Los compañeros y las compañeras, porque yo soy el que la representa como conducción sindical, pero tienen que estar bien porque esta es la cara que le mostramos del Estado a la ciudadanía. O sea, ahí creo que terminaría el nivel de WS. El nivel de WS se cruce cuando no hay diálogo. Cuando no hay diálogo. Cuando vos no vas... Falta diálogo. Yo creo que falta diálogo y falta trabajo en las bases. Sobre todo falta trabajo en las bases. Yo lo hacía, Pablo, por ahí un intendente más territorial. Creo que hubo un montón de cuestiones que no permitieron eso, la pandemia, su situación de salud, pero creo que el desafío que tiene la obra es ese. Si nosotros somos conducción, que vamos a hacerlo el 29 de julio, es salir a caminar, salir a caminar con las bases y que el compañero y la compañera lo vean, que los ciudadanos lo vean preocupándose por los lugares donde están en la periferia. Por ejemplo, por darte un ejemplo, vamos al Centro de Convivencia Barreal del Mangrullo, vamos al Centro de Salud del Mangrullo, vamos al Centro de Salud del Emaús, vamos al Centro de Convivencia Barreal. Caminemos a esos territorios donde la urgencia social es clave y donde el compañero está cara a cara con la urgencia social. Vive actos de violencia, vive el malestar social, vive la falta de insumo, vive el hecho de tener a esa gente y verla todos los días y sufrir lo mismo que están sufriendo ellos. Entonces, estaría bueno que se proponga este año, que ya el año que viene es un año electoral. Si somos conducción, lo invitamos a que venga a caminar con nosotros. Nosotros vamos a hacer una conducción que camine el territorio, no nos vamos a enquistar dentro de la institución. Vamos a estar en cada punto. Mario Ábalos, muchas gracias. No, gracias a vos, Antonio, gracias por el espacio. Le mando un saludo muy grande a todos los compañeros y las compañeras municipales. Y bueno, que sepan que el 29 de julio la decisión es de ellos. De 8 a 18. De 8 a 18. Muchas gracias. Gracias.